Es miércoles de Tech Plus y te actualizamos con todo lo que está pasando en el mundo de la tecnología. Mira, te vamos a contar todo acerca de lo que presentó Apple en su evento Scary Fast. Además, vamos a ver que una marca de smartphones ha presentado un concepto de móvil para la muñeca. El youtuber peruano Zane está en la Kings League Américas y una canción religiosa ha arrasado en Spotify superando a Taylor Swift y a Bad Bunny. ¿Qué es esto? Bueno, te lo contamos aquí en Tech Plus. Imagínate tener tu smartphone, doblarlo así como un brazalete y enganchártelo acá en la muñeca, de hacer todas tus cosas así, utilizarlo como reloj, como herramienta móvil para hacer todas tus actividades. Eso ya es posible y Motorola lo ha hecho realidad. Motorola ha presentado un nuevo dispositivo móvil con pantalla flexible para la muñeca. Dicho concepto tiene una tecnología Polet desarrollada por LG que sustituye la construcción en sustrato de vidrio por el tipo de plástico polietileno tereftalato. Este tipo de plástico permite que la pantalla sea envoldeable, más fina y con menor peso. Por ese motivo puede ajustarse perfectamente a la muñeca y llevarlo como una especie de brazalete. Además su pantalla es de 6,9 pulgadas con Full HD y al doblarse podrías tener una pantalla de 4,6 pulgadas. Sin embargo eso no fue todo, ya que también mostró funciones con inteligencia artificial que agregará a sus dispositivos móviles. De esta manera se podrá mejorar la calidad digital de las imágenes así como resumir textos largos y por otro lado la cámara. Podrá escanear y analizar el color y patrón de tu propia ropa para que tengas un diseño que combine con tu look. Finalmente este solo es un prototipo, así que no se sabe cuándo podría salir a la venta y si todavía habrá más cambios respecto a su concepto. Bueno hace poco Adobe sacó un vestido que puede cambiar de patrones y forma de acuerdo a lo que tú quieras. Ahora tenemos un brazalete inteligente que también puede cambiar así el diseño de acuerdo a tu look y sobre todo la tecnología de las pantallas flexibles cada vez crece más. ¿Utilizarías un brazalete así? ¿Te gustaría tener un gadget así, un wearable que después cuando no lo quieras lo vuelves a estirar y lo usas como un smartphone normal? Buena tecnología que vimos aquí en Tech Plus. El peruano Andy Merino, más conocido en YouTube como Zane o si tú ya eres recontra veterano de YouTube también te recordarás su nickname anterior era Andy Zane, ahora está en la King's League. ¿Qué significa esto? Te lo cuento a continuación. Recientemente las redes se alborotaron al saber que el streamer Zane dirigirá al equipo peruano Persas FC. El peruano solicitó al público que le recomiende ex futbolistas nacionales que les gustaría ver en su club. Es así como los futbolistas más solicitados han sido Jefferson Farfán, Raymond Manco mientras que otros pedían también al ex capitán Claudio Pizarro. Como se sabe la King's League es una liga de fútbol creada por Gerard Piqué y otros influencers como el famoso Ibai Llanos. Sin tener mayor expectativa, dicha liga se volvió un éxito en Twitch y ante esto el próximo año estrenarán la liga King's League de América. Por este motivo Zane es uno de los streamers que buscará llevarse el premio de la temporada. Eso no será nada fácil ya que se enfrentará a otros clubes de James Rodríguez, El Chicharito, Arcángel y otros más. Bueno, esto es una gran noticia porque este es un gran evento deportivo que se lleva a cabo en internet. Así que tú, ¿a quién te gustaría ver en el equipo de Zane? Recuerda que ya está disponible la tercera edición de los TechBots. Son súper chéveres, compatibles con todos tus dispositivos y además te van a ayudar a tu musiquita, tus videollamadas, si es que tienes clases virtuales totalmente táctiles, el sonido rediseñado especialmente con una calidad buenaza. El case es chiquitito, lo puedes tener en el bolsillo siempre contigo y se carga con un puerto USB-C. Así que bueno, tienes más de 5 horas de sonido continuo, así que disfruta la tecnología de Tech en tus manos con los TechBots. Ahí te dejo el código QR para que sepas dónde encontrarlos. Definitivamente los artistas más populares en los últimos años son Taylor Swift, Bad Bunny y son básicamente los que más suenan en las plataformas de streaming como Spotify. Sin embargo, hay un cantante español que ha destronado a estas grandes estrellas. ¿Quieres saber quién es? La canción española de carácter religiosa, Si no estás, de Íñigo Quintero, se ha vuelto un hit a nivel mundial. Y es que ha llegado a ser parte del top 50 mundial de Spotify, llegando a estar en el puesto 1. Un logro que solo han conseguido algunos artistas españoles. En un principio se creía que la canción era una historia de desamor, pero los usuarios han deducido que es una balada religiosa al tratarse de la pérdida de la fe en Dios. Y es que el cantautor estudió en un colegio y universidad fundados por una corriente religiosa. Sin duda es una hazaña enorme que la canción se haya vuelto tan conocida y es que el tema de la viralización puede lograr esto. Es así como podemos escuchar la canción como trend en TikTok, a pesar de que la canción no tiene un videoclip. Bueno, la canción es súper pegajosa y melodiosa, así que si no sabías dónde podías encontrarla, ya sabes, número uno en Spotify. Bueno, el lunes pasado Apple lanzó su evento Scary Fast, un poco jugando también por la época Halloweenesca, y presentaron productos como siempre innovadores que ya tienen a todos los fans de la manzanita mordida, esperando las fechas de lanzamiento para tenerlos. ¿Cuáles fueron esos anuncios de Apple? Yo te lo cuento. Apple comenzó con la presentación de la nueva familia de chips M3, siendo estos el M3, M3 Pro y el M3 Max, con la tecnología de 3 nanómetros. Esta nueva familia tendrá un rendimiento de CPU más rápido con cambios significativos en la GPU para mejorar el rendimiento de imagen con Ray Tracing por primera vez. Estos chips tienen ocho núcleos con 35% más rápido que el M1. Luego Apple mostró la nueva MacBook Pro, con los nuevos chips de la familia M3, integrado con Mac iOS Sonoma, con nuevos widgets. Así que dependiendo del chip, se podrá usar en diversos ámbitos y para diversos programas. Por ejemplo, para hacer modelos 3D, o ver imágenes médicas con XDR, gráficos de videojuegos más rápidos, programar con código, desarrollar inteligencia artificial, usar programas de edición de Adobe, Cinema 4D, 3D Painter y más, también cuenta con 128 GB de memoria, con 22 horas de batería y 11 horas adicionales de batería. Así mismo se mencionó que llegará el nuevo color aluminio oscuro, hecho con 100% aluminio reciclado. Si deseas la MacBook Pro de 14 pulgadas, tendrá un costo de $1,499 dólares y la de 16 pulgadas de $2,499 dólares y ambas estarán disponibles a fines de noviembre. Finalmente, se mostró la nueva iMac de 24 pulgadas, con los chips de la familia M3, siendo el doble de rápido que una iMac con M1. Apple mencionó que es un monitor de 4.5K de retina, con una cámara de 1080p, Mix 6 Speaker, Sound System con Touch ID y también se mostró que tendrá integración con iPhone, iPad y otros dispositivos. Del mismo modo, se presentó que tendría 7 nuevos colores y tendrá un costo de $1,299 dólares. ¡Qué espectacular lo que vimos! Así que bueno, todos los Apple Lovers tranquilos nomás, que seguramente poco a poco ya empezaremos a ver estos productos en nuestras manos. ¿Estás emocionado? Si te gustó, ponle me gusta, comenta y comparte estas noticias y nos encontramos el viernes con mucho más Tech Plus y el Domingo Tech por América. ¡Chau!